El menú, qué canción vamos a hacer el menú, ok, vamos a hacer el menú, señoras y señoras, sí, estamos listos aquí, desde aquí, desde el salón con Saez Peña, para que la gente que está en el extranjero vea la calidad de los artistas, como Cholito Alfaro, es tremendo salsero Cholito, te saluda de Nihuey, así que hoy vamos a hacer el menú, serían como en Puerto Rico, a comer, a comer, a comer. A mí me gusta el chico con vino, que pesca con jugo de limón, con pimienta y olé, y el arroz con jamón y tosino, para poner el sabor a la huele yo. A mí me gusta el chico con vino y especial, con pimienta y olé, y el arroz con jamón y tosino, para poner el sabor a la huele yo. Y una bichuelita bien guisa, y una guacatón como el meru, 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 y un jocineí. A mí me gusta el chico con vino y satán ya estaba, voy a saber, yo tengo la guacatón como el meru, y un jocineí. Oh, muy bien. Bueno, este es el nuevo Juan, 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 Carlos, 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 Carlos. Escúchame chicos, esto se vive en el canal solamente para la gente en Estados Unidos, en Japón, en Chile, aquí, desde el salón, con serpeña, pata, recuerden todo, con el chorito de suero, en igual, sal, suscríbanse a Canal Rally para bailar y para gozar. ¡Uh! ¡Váyanse! ¡Ah, avancemosle! Y después... Sal, 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 sal. Ay, te la ves cordosa. Pal, sal, sal, pulpa, pani, al sap, pan, sal. Pero que toque este combo. Pal, sal, sal, pierga en roca. Pal, sal. Pero que vino, Pong, don, go. Pal, sal, sal, pulpa, pani, al sap, 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 pani. Vamos a que limpo pa' el salsa 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 Oye, sí Oye, gracias El grito de Eddie Way Claro, está con el dúo Chimpún callado Y Eddie Way también Pero estamos dedicando a los dos No, estamos dedicando a los dos Esto es pleno